Estoy muy contento de volver con el grupo y bueno, por el resultado sobre todo. Es importante el apoyo que recibiste durante todos estos días de tus compañeros, la gente de Racing que te escribía, ex compañeros, compañeros actuales. Sí, la verdad que sí, la verdad que agradecerles por estar siempre pendientes, por esa oración, por esa buena energía, esa buena vibra. Y bueno, no queda más que decirles, sino muy agradecido realmente porque encontré ese apoyo que en ese momento lo necesitaba y bueno, con eso se habla todo. Bueno, ya a disposición, siete victorias consecutivas, ¿para qué está Racing? Bueno, después de la decepción del campeonato, creo que el fútbol nos vuelve a dar una oportunidad. Estamos ahorita en la Copa peleando, estamos punteros y bueno, eso es lo más importante. Yo creo que cada día nos acoplamos más, el sistema cada vez es mejor, nosotros nos conocemos un poquito más y creo que sale un poco más natural dentro del campo y yo creo que va a ser difícil realmente enfrentar a Racing, pensaría yo, porque venimos con más que los triunfos, es el trabajo que venimos haciendo colectivo y bueno, eso es lo más importante. ¿Sentís que está pasando el mejor momento del semestre del equipo? No, falta mucho, yo creo que el mejor momento será cuando ganemos, ahorita es una mentira decir que estamos pasando el mejor momento, venimos haciendo bien, podemos mejorar demasiado, pero yo creo que al final el título es lo que puede redondear todo, de resto, por más que pensemos que estamos bien, siempre se puede mejorar. La última, te vimos pateando en Colombia a tiro libres y lo vimos a Maluma también, ¿quién le pega mejor? Le pega muy bien Maluma. Sí, bueno, le pega mejor él entonces, pero bueno, sí, sí, disfrutamos en el momento difícil, tenía que entrenar, me acompañó, agradecerle a mi hermano y bueno, yo creo que esos gestos hacen de que que una amistad o una hermandad como lo llamamos nosotros, perdure y eso es lo más importante. Juanfer, muchas gracias y me alegro que todo esté bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.